Hola, mi nombre es Mari Cruz. Mi esposo y yo nos reubicamos de Houston, Texas a Londres en septiembre del 2011. El servicio que nos dio London Relocation Services fue una de las mejores cosas que pudimos haber hecho. Yo creo que una de las cosas más importantes es que nos dimos cuenta de lo bueno que era el servicio justo cuando nos mudamos aquí y vimos que teníamos amigos que habían pasado cuatro meses sin haber podido encontrar un apartamento. De verdad que el business, el realty business en Londres es sumamente complejo. Y a pesar de que uno lee esto en internet, uno no se da cuenta hasta que de verdad viene aquí y ve gente que tiene tantos problemas en encontrar una casa, que cumpla con los requisitos que uno quiere y que de verdad satisfaga todas las necesidades que la persona busca. Mi esposo y yo nos mudamos aquí con nuestro perro y nuestro gato y London Relocation fue capaz de encontrar todos los requisitos que nosotros queríamos y que teníamos en cuenta a la hora de buscar un apartamento. Así que muchísimas gracias, sobre todo a AJ y a Matt, a Filipa, porque de verdad hicieron la experiencia de reubicarse de un país a otro, una de las experiencias más fáciles por las cuales hemos pasado. y lo mejor que puedo decir es que es una de las mejores inversiones que alguien puede hacer si se va a trasladar de país. Pura vida.